La luna llena La luna llena La luna llena Con la luna llena Me voy para bombar con la luna llena Con la luna llena, luna llena Me voy para bombar con la luna llena Me voy para bombar con la luna llena Miren cómo baila me bailan la bomba Me voy para bombar con la luna llena Con la luna llena, luna llena me voy, me voy para la bomba con la luna llena. Con la luna llena, luna llena me voy, me voy para la bomba con la luna llena. Con la luna llena, luna llena me voy, me voy para la bomba con la luna llena. Con la luna llena me voy, me voy para la bomba con la luna llena. Con la luna llena me voy, me voy para la bomba con la luna llena. Con la luna llena me voy, me voy para la bomba con la luna llena. Con la luna llena me voy, me voy para la bomba con la luna llena. ¡Gracias! ¡Gracias!